Es una célula que todavía ni siente ni padece. De hecho, es que lo es. Ya esto no es que lo digamos Raúl y Diana. Es que lo es. Es decir, biológicamente lo es. Claro, eso está dicho biológicamente. Eso no es... Exacto, que no lo estemos inventando. Entonces, hay que ver hasta qué punto... Otra cosa es que con ocho meses digas de abortar. Hostia. No, ya no podría, de todas formas. No, hombre, por poder se puede. Por poder puede hacer lo que quiera. Eso ya es otra cosa. Pero con ocho meses no puedes abortar. Que si ya sería un parto. ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, bueno, sí, sí. Sería un parto, pero bueno, sería un asesinato. Pero bueno, ya están matando a un feto, una persona humana. Porque ahí ya sí tiene conciencia dentro del feto, dentro del útero. Y están matando ahí, sí. Pero bueno, una célula. Una célula que en cualquier momento puede desaparecer. Por instintos biológicos, por un aborto natural, por lo que sea. No considero que sea asesinato. Porque no es persona, no tiene conciencia. Exacto. Yo, partiendo de esa base, entiendo a las personas que lo ven como que le da esa pena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que la pena, quiero decir, lo puedo entender, pero es que razonablemente, y puedo entender que estén en contra porque, oye, se está formando algo ahí, etc. Hasta ahí lo puedo entender. Pero hay que ser racionales. Y es que si eso no es, ni jurídicamente, ni biológicamente, ni nada, no es nada más que empieza a formarse algo, pues entonces también hay que ser racionales y decir, pues, es que no hay nada. Otra cosa es que tú digas, pero yo no quiero porque a mí, pues, me da pena o soy más, ¿sabes? Pero no acogerse a algo que es que no es. Y si no es que lo diga yo, es que no es nada. No es persona, no es casi, casi, ni siquiera afecto. Claro, es eso. La discusión es en qué momento es un ser vivo para morir. No, yo creo que la discusión no es esa. La discusión es que la gente cree, o lo que ha comentado Diana, que un aborto es desde que ya te has quedado embarazada, esa persona, eso lo que tiene ahí es una persona. No es porque sea en qué momento es un ser vivo para poder morir. Aquí no estamos diciendo, vamos, ¿en qué punto vamos a matar a esa persona porque no lo quiero tener? Eso está estudiado ya. Es decir, claro, en el proceso entero de un embarazo, ¿vale? Que recoge desde la gestación hasta que finalmente da salud. Que, por cierto, hay muchos. Es que ahora mismo, es que se me ha quitado la página y tenía los datos de las muertes súbitas estas que nada más nacer. El periodo este de que nacen a los... Que hay muchísimas. Es decir, es que la muerte al final es un proceso natural de la vida también. Que, pero bueno, es que esto me recuerda como a la muerte asistida, ¿sabes? Sí, a la eutanasia. Sí, no sé. Bueno, sigue. Mira, Afromán dice una cosa muy interesante. Es un huevo de gallina hasta que no está del todo formado, no es pollito. Y nosotros nos comemos los huevos de gallina. Pues sí. ¿Sería maltrato animal? Bueno, eso es otro tema. Ese tema, mira, yo me ofrezco para hablar de los animales tres horas y media o cuatro, si quieres. Pero eso, no sé. Yo creo que, y otra vez lo que te decía antes, que entiendo, entiendo a la gente que dice, no, porque estás... Pero es que hay que, o sea, lo que te estoy diciendo, el proceso desde la gestación, ¿no? O la fecundación. Claro, un momento indiana... Claro, ¿hasta qué punto es ético sacarte lo de dentro? Esa es la discusión. Claro, la discusión o el debate es... No es... Ético moral. Exacto, ético moral. No es... Es que los pro-abortistas, los que están a favor de la... Perdón, los que están en contra del aborto, dicho pro-abortista, los que están en contra del aborto, los pro-vida, quería decir. Ellos consideran que desde el principio no se puede abortar. Desde el principio. Entonces, el debate no es en qué punto se puede abortar el que no, sino biológicamente está estudiado que hasta los tres meses eso no es nada. Y a partir de ahí empieza la formación, el desarrollo. Exacto, es que es lo que te iba a comentar. Si desde la fecundación hasta el parto está estudiado, quiero decir, se sabe la formación de... O sea, cuando pasa de embrión a peto, las semanas que tal. Por algo el aborto es... No es que el punto en el que se aborte sea importante, sino que ya, pues, con un poco de lógica, ¿no? Y que ya tenga un tamaño considerable, pues, se aborta hasta esa semana precisamente por eso. ¿Sabes? Porque luego ya se forman las extremidades, ya tal. Entonces, primero, que no sería fácil un aborto así como así. Segundo, que correría peligro la madre. Quiero decir, que eso no es... Me refiero que no es algo del azar, de, ala, vamos a hacer los médicos, ¿no? Vamos a abortar en la semana, número tal. No. O sea, es que eso es biología pura. Yo a ese tema no le veo discusión. Vale. Y... ¿Tienes tú alguna experiencia en tu... cuando has trabajado de trabajadora social con...? Yo sí. ¿Puedes contar alguna? Sí, mira, yo... Sí. Yo... Cuando estaba haciendo las prácticas... Bueno, no estaba de práctica. En realidad, ya las había terminado y estuve... Me las alargaron, digamos. Y vino una chica. Vino una chica... Más que yo lo que te voy a contar es la experiencia de ella, ¿vale? O sea, vino una chica, lo que te decía, cuando una persona quiere abortar, pues, bueno. O sea, de todas formas, ya que estoy aquí, pues, lo digo, para quien no lo sepa, pues, podéis acudir a los servicios sociales, ¿vale? De cada... del ayuntamiento en el que viváis. Entonces, pues, bueno, nosotras hacemos una valoración, ta, 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 y ya se ve. O sea, muchas veces viene mucha gente, bueno, muchas chicas, y se ve, o sea, tú, el problema... Te cuentan a lo mejor X problema, pero tú tienes que saber que la necesidad que ellas quieren está un poco intrínseca, ¿sabes? No es algo que te dicen así de primera. Entonces, tú, pues, derivas con la psicóloga o haces tus sesiones y demás. Y, de verdad, o sea, que yo no tengo ni una sola experiencia con alguna de las chicas que a lo mejor estuve con cuatro o cinco, ¿sabes? En un pueblo muy pequeño, que no te estoy diciendo que... Sí, que encima en los pueblos está peor visto el tema del aborto. Exacto. Eso ya es feminismo, machismo, perdón. Pues ninguna, absolutamente ninguna, tenía, ni lo tenía claro, primero porque, pues, por eso, porque socialmente está mal visto, porque ya vas a ser mala, porque te meten ideas de que son totalmente falsas, ¿vale? De que luego no te va a costar quedarte embarazada, estigmas totalmente machistas, ¿sabes? Que ya llevaban ellas cargado, aparte del problema que tenían. Y después su preocupación era, todas, además que esto era en común, que se puede sacar conclusiones muy fáciles, ¿sabes? Psicológicamente estaban destrozadas, pero destrozadas, porque es lo que os digo antes, tenían, sabían lo que querían hacer, ¿vale? Son sacándolo un poco, pero es que moralmente ellas mismas se veían como que estaban haciendo algo malo. Eso es puramente social, ¿sabes? La idea que tenían ellas. Entonces, esas chicas, en concreto una, me acuerdo, tuvo que tener terapias con la psicóloga, incluso se derivó, tuvo dos consultas con el psiquiatra, porque no, ¿sabes? Me refiero a que el proceso, no de abortar, sino antes ya de abortar, ¿sabes? Es muy complicado, necesitas un acompañamiento psicológico, trabajas con un equipo multidisciplinar, es decir, trabajador social, psicólogo y etc., educador, por ejemplo. Es decir, que no es algo fácil una decisión de, bueno, yo aborto y ya está. No. Es muy complicado y esa chica, pues sí, pues lo pasó muy mal, estuvo, al final, de las cuatro, abortaron tres, no, eran cinco, perdón, cinco que yo haya visto, ¿vale? Abortaron cuatro, sé que una no, y la razón era social, social y familiar. O sea, la chica quería, yo también pienso que, lo pensé en ese momento como trabajadora social, yo no tenía nada que ver con ella, ¿vale? Desde mi, ¿sabes? Como profesional, que era lo mejor, pero obviamente yo no puedo, yo puedo darle las opciones, las herramientas, ¿sabes? Y poner a disposición de ella todo lo que necesite, pero yo no puedo tampoco incidir. ¿Obligarla o, sí, claro. ¿Obligarla o más bien, sí, como llevarla por el camino que yo creo que es lo mejor? Yo, en trabajo social, eso pues no se puede hacer, entonces ella tuvo que decidir y sé, porque no sé, porque después de ahí, es lo que tú dices, un pueblo pequeño y ahí se sabe todo, pues sé que fue por presión familiar que no lo hizo, ¿sabes? Por presión familiar que no abortó, ¿no? Que no fue por presión familiar que fuera a abortar, ¿no? No, 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 que la chica quería, o sea, pero pues por la familia pues que tal, que así que, y bueno, y no lo hizo finalmente por la familia, ¿sabes? Entonces a mí eso me parece, y las otras pues sí, tuvieron su tratamiento, su... ¿Y ha tenido el caso contrario en el que sea la familia o la pareja a la que obligue a abortar a la mujer? No, yo, bueno, yo no me he encontrado con ese caso, supongo que lo sabrá, de hecho, bueno, todos sabemos que vivimos con un machismo impresionante, entonces el machismo tanto para una cosa como para otra y para abortar igual, es decir, yo quiero estar contigo porque tú eres mía, o sea, relaciones tóxicas, etc. Entonces, eso sí, yo no lo he vivido en primera persona, pero sí que he visto casos reales en mis prácticas de la universidad, de tú eres mía, que yo sé qué, pero no vas a tener el hijo porque yo no quiero machismo de ese un montón, ¿sabes? La mujer pues no lo tiene porque su novio si tiene un hijo no la quiere o la deja, eso sí, eso ocurre todos los días, Raúl. Vale, pues voy a abrir aquí una encuesta, ¿vale? Voy a abrir aquí una encuesta para seguir por este hilo que ha sacado. De Angel, porfa, entérate bien de la encuesta. Aborto. La pregunta va a ser, ¿el padre tiene derecho a elegir si aborta o no aborta? Sí o no, simple, sí o no. Derecho a elegir si aborta o no aborta. Ahí vas a meter el dedito en la llaga. Hombre, claro, ahí voy a meter dedos en la llaga.